¿Qué es el derecho penal? Un contrato como tal, un contrato que tú decides aceptar o decides no aceptarlo como tal. Bienvenidos a esta asociación 8 sobre los estándares probatorios y la carga de la prueba en el Código Mundial Antiguo Paje. La carga de la prueba, ya lo conocemos. ¿Quién tiene el deber o no de probar? ¿Quién tiene esa carga en sí para probar que se ha cometido o no una infracción antidopaje? En este sentido, en primer lugar, quien tiene la carga de la prueba es la organización antidopaje de un determinado país o, en todo caso, de una federación internacional como tal, o de un comité olímpico nacional, o del comité olímpico internacional, o de un comité paralímpico nacional o internacional. En este sentido, ellos son los que tienen la carga de la prueba. Y la carga de la prueba, ellos empiezan ejerciéndola mediante cualquier tipo de prueba. La prueba, la prueba generalmente más, más dada para probar una infracción antidopaje es, en todo caso, el examen médico, es el control antidopaje, cuando toman la muestra de orina, la muestra de sangre, la analizan y encuentran que hay una sustancia prohibida en el cuerpo del atleta. Esa es la prueba normal, generalmente usada como tal. No obstante, no es la única prueba que hay. Se pueden utilizar todas las pruebas fiables que se encuentren para poder probar que alguien cometió o no cometió una infracción antidopaje. En este sentido, hablamos de lo que puede utilizar la organización internacional antidopaje o la organización nacional antidopaje de un determinado país. ¿Cuál otro tipo de pruebas se pueden utilizar y son muy interesantes? Bueno, tenemos los documentos. Por ejemplo, en el caso Biogenesis, donde estuvo involucrado el pelotero de la Major League Baseball, Alex Rodríguez, entonces encontramos que el presidente de esta clínica, el dueño de esta clínica, que era el que estaba administrando a una serie de deportistas las sustancias prohibidas, fue el que entregó a la Major League Baseball una serie de documentos que comprobaban que una serie de peloteros estaban involucrados en su dopaje. Ahí tenemos cómo se hace con documentación. Luego tenemos el caso de los testigos. En el caso de los testigos, podemos ver fácilmente el caso de Lance Armstrong, un caso donde nunca se encontró que Lance Armstrong hubiera sido culpable de tener una sustancia prohibida en su organismo. Los test, los exámenes, nunca arrojaron estos resultados positivos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la USADA, la Organización Antidopaje de Estados Unidos, comprobó a través de una serie de testigos que él sí había cometido infracciones a las normas antidopaje. También tenemos, por ejemplo, todo lo que es el pasaporte biológico. El pasaporte biológico es un documento que va a registrar cada vez que TIT hayan hecho un examen antidopaje como tal, y va a registrar todos los valores que encontraron en ese momento. Y luego, subsecuentemente, en los demás exámenes antidopaje se van agregando estos valores. Una vez que ellos encuentren un valor, un valor que no haya sido normal al que hayas tenido anteriormente, al que el deportista haya tenido anteriormente, entonces entendemos que ahí ocurrió algo extraño y que hay que estudiar exactamente si pudiste haber estado tomando una sustancia prohibida o no. Ese fue el caso, por ejemplo, de lo que pasó en la Federación Rusa del Atletismo como tal, y cómo fueron encontrados culpables varios atletas de las Olimpíadas del 2008 en Beijing y de otras Olimpíadas, porque sus pasaportes biológicos arrojaron que el comportamiento de sus componentes no era el más normal. Básicamente, esta vez, como una organización nacional antidopaje, tiene la carga de las pruebas y las pruebas que puede utilizar para probar que un deportista cometió una infracción antidopaje. Ahora la carga de la prueba para el deportista. Una vez que la organización antidopaje ha comprobado que el deportista cometió una infracción, por ejemplo, como un examen se encuentra una sustancia prohibida en la sangre de un deportista o en el orinio de un deportista, básicamente la carga de la prueba de refutar eso corresponde al deportista. Y esto va a depender más o menos de las defensas que el deportista utilice. Sin embargo, hablemos rápidamente de las defensas más comunes que el deportista puede utilizar. Una de las primeras que puede utilizar de manera biológica es lo que tiene que ver con que la custodia de la muestra haya sido violada como tal. Recordemos que la cadena de custodia es básicamente cuando la muestra pasa de una persona a otra persona dentro del proceso antidopaje y es transportada de un sitio a otro dentro del proceso antidopaje. En este sentido, hablamos del momento en que se toma la muestra al momento en que llega al laboratorio o internamente en el laboratorio desde que pasa de una persona hasta que pasa a otra persona. Tú puedes cuestionar de que las muestras no estuvieron bien guardadas, no tuvieron defectos, estuvieron abiertas todo el tiempo, no estuvieron bien selladas y a través de eso, cuando tú lo cuestionas, puedes decir que alguien pudo colocarle alguna sustancia al orinio o a la sangre de un determinado deportista. Pero eso lo tiene que probar el deportista. La carga de la prueba cae dentro de él. Esto a veces se puede probar con el paquete analítico, que es el paquete que uno solicita al laboratorio donde indica toda la cadena de custodia que tuvo interna y externa y además donde pudieron haber errores. Otro de los argumentos que tiene un deportista como tal para defenderse de una muestra o de un control positivo antidopaje es decir que no se llevaron a cabo los procedimientos correctos mientras el examen se estaba dando, mientras estaban analizando las muestras. Todo esto está definido en los estándares internacionales para controles e investigaciones y para laboratorios como tal. Entonces, por ejemplo, está el caso que una muestra que estaba siendo centrifugada de repente se fue la luz en un determinado laboratorio y destaparon la máquina para examinar esa muestra y destaparon la muestra para ver como estaba y en ese sentido se produjo una contaminación de la muestra como tal y ahí se salieron de los estándares internacionales para laboratorio como tal. En ese sentido, ese es un segundo argumento pero lo tiene otra vez que probar el deportista. Otra de las cuestiones que pudiera argumentar el deportista y que tiene que probar es cuando dice que los exámenes que se le realizan a su muestra no son confiables. Es decir, que esos test que son propuestos por la UADA o que son propuestos por la Agencia Mundial Antidopaje como tal no son confiables porque se ha descubierto que tienen error. Eso lo debe probar el deportista con una serie de expertos médicos. Otra cuestión que debe probar el deportista y que está en su carga de la prueba tiene mucho que ver con que cuando el deportista indica que no ha cometido una falla al Código Mundial Antidopaje o que no tuvo negligencia como tal o que no ha cometido una falla o que no tuvo negligencia significativa. En esos casos, el deportista debe probar cómo ingirió la sustancia prohibida cómo llegó a su cuerpo y además debe probar una vez de eso cuáles fueron las razones de por cuáles él no es negligente o no pudo haber conocido que de esa manera iba a recibir una sustancia prohibida. Recordamos el caso nuevamente de Gasquet donde él probó que había ido a una discoteca en la noche y besó a una chica que posiblemente tenía cocaína en sus encías. En ese sentido, al haber probado todo eso demostró que él no había podido conocer que una chica tenía cocaína en sus encías y que por ende, él no tenía ni falla, ni culpa ni había fallado, ni había sido negligente como tal en esta situación. ¿Cuándo se produce una sentencia de un tribunal y la sentencia es injusta? Bueno, eso todavía cae en la carga de la prueba del deportista quien debe probar que la sentencia del tribunal fue injusto, que violó los principios fundamentales del derecho para dictarle esa sentencia en su contra. Finalmente, todo este nuevo Código Mundial Antidopaje habla mucho de la intención como agravante o como atenuante. Hay que examinar en cada caso a quién le corresponde probar la intención. ¿A quién le corresponde probar la intención cuando encuentran, por ejemplo, una sustancia prohibida en el cuerpo del deportista? Debería ser a la organización antidopaje como tal. ¿Por qué? En respecto a ella, es la que debe probar que el deportista debe ser castigado por más tiempo. Sin embargo, en otros casos, donde ya la intención es aparente como el uso del deportista de una determinada sustancia, debería ser el deportista quien deba probar que no tuvo una intención de mejorar su rendimiento como tal para ver si se le atenúa la sanción. Así terminamos la carga de la prueba. Ahora vamos a hablar de los estándares probatorios en materia de la paz. En este sentido, hay que recordar, como dijimos al comienzo de esta sesión, que el dopaje no es penal. Por lo tanto, no es necesario que se pruebe más allá de la duda razonable. Y esto tiene que quedar muy claro. No es necesario que se pruebe más allá de la duda razonable para que alguien pueda ser culpable de una infracción antidopaje. Muy bien, el estándar probatorio del dopaje es cierto que no es tan alto como el penal, pero tampoco es tan bajo como el civil, que es el justo equilibrio de las probabilidades. De hecho, el estándar probatorio en dopaje es una cuestión entre los dos. ¿Cuántas pruebas necesitas? ¿Hasta dónde necesitas probar? Bueno, no tanto como más allá de la duda razonable, pero tampoco tan bajo como el justo equilibrio de las probabilidades. Es un término intermedio entre estos dos. Intermedio, que básicamente es que satisfazca al panel del Tribunal de Arbitraje Deportivo o al panel disciplinario que esté dictando la infracción o la sentencia contra una infracción antidopaje. Es este panel en el medio el que debe estar satisfecho por las pruebas y eso es lo que debe probar o debe intentar llegar la organización antidopaje o en todo caso el deportista cuando se está defendiendo. Quería no terminar esta sesión sin dejarles el caso CAS 2004-A651 que es acerca de un francés que una vez que abandonó su residencia de deportista le fue encontrado en su cubo de basura una serie de jeringas con una serie de sustancias prohibidas. En ese sentido lo trataron de acusar por una infracción antidopaje. No obstante, hubo varios fallos en esta cuestión. El primero de los fallos es que el deportista primero aceptó que estaba tomando una sustancia que era el Eticom. Sin embargo, se comprobó que la sustancia Eticom no contenía ninguna sustancia prohibida antidopaje como tal. Entonces, en ese sentido no se le pudo hallar culpable. Sin embargo, encontraron una serie de jeringas en su departamento y él compartía departamento con otro deportista. Intentaron decir que eran de él sin embargo, no pudieron establecer que eran de él de alguna forma en vista que vieron al otro deportista utilizando jeringas, vieron utilizando la sustancia prohibida y vieron que entraba y salía a esa casa muchas personas como tal. No obstante, los testigos, los diferentes testimonios, las diferentes investigaciones que se hicieron no pudieron realmente probar que esas jeringas pertenecían a este ciclista en todo caso y que por ende no debía ser culpado de una infracción antidopaje. En ese caso, se puede observar claramente todo lo que es la carga de la prueba cuando la organización antidopaje trató de probar y no pudo probarlo. ¿Por qué? Porque no fue un poquito más arriba del justo equilibrio de las probabilidades y también podemos ver que la carga de la prueba recayó en este mismo organismo cuando intentó probar la situación. Es un claro ejemplo de toda esta sesión y es un caso que deberían estudiar. Así, damos final a esta sesión 8 y pasamos directamente a la sesión 9.